Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Neka Negarín y Yolanda Aranda ya son nuevas concejalas del Ayuntamiento de Estepona Han tomado posesión en el pleno ordinario del mes de julio Sustituyendo a los integrantes de la candidatura socialista Manuela Benítez y Javier Ferrer Que renunciaron a sus actas, al igual que la siguiente en la lista, la ex concejala Yolanda Franco Ambas se han mostrado ilusionadas en esta nueva andadura política En la que aseguran, trabajarán desde la oposición Bueno pues con ilusión y optimismo, con muchas ganas de trabajar por el pueblo de Estepona Y desde mi partido pues haremos lo que podamos dentro de los límites que tenemos Porque en el pleno pues como se ve son rápidos, son tres minutos de respuesta a lo que tenemos Pero bien Con mucha ilusión porque creo sinceramente que vienen tiempos más tranquilos Más de reflexión, hemos pasado por unas temporadas muy tumultuosas Y Estepona se merece calma, Estepona se merece lo mejor Estepona se merece unos políticos, unos representantes Ya que los ciudadanos son personas buenas, buena gente y personas serias y formales El pueblo de Estepona se merece que los representantes políticos sean serios y formales Durante la sesión el equipo de gobierno dio cuenta de decretos de alcaldía Relativos al traslado de las dependencias municipales al edificio Puerto Sol Régimen de dedicación de los concejales del equipo de gobierno y delegación de competencias sancionadoras En una concejala del gobierno municipal entre otros asuntos En el capítulo de asuntos urgentes se han aprobado dos mociones presentadas por la plataforma vecinal Relativas a la autovía A7 De esta forma el Ayuntamiento pedirá explicaciones al Ministerio de Fomento Sobre la limitación de la velocidad máxima a 80 km por hora Y también exigirá mayor celeridad en las obras del soterramiento de San Pedro Alcántara Gracias por ver el video